Y los que nos ven grabados, pongan en los comentarios por cuál telenovela ustedes votarían. La Fea Más Bella, Betty en Nueva York o Yo Soy Betty la Fea. Que justo ayer platicábamos que estaban de luto, ¿no? Por la muerte de una primerísima actriz de Inesita dentro de la... Tora de Betty la Fea. Exactamente. Pero bueno, todo el mundo Inesita, ¿no? Inesita, Inesita para acá desde hace 20 años. Desde hace 20 años, pero bueno, eso fue como que el más famoso, pero había trabajado muchísimo toda su vida. Incluyendo Café con Aroma de Mujer, que es del mismo autor y que también es otro clásico de Colombia. Bueno, vamos a empezar justamente con La Fea Más Bella, porque La Fea Más Bella regresó a la pantalla mexicana. Regresó a Angélica Vale a Televisa a través de la repetición de telenovelas de La Fea Más Bella. Decía, primero, este regreso fue controversial porque mucha gente decía, otra vez, porque el año pasado creo que terminaron apenas de transmitirla. Lo transmitían los domingos y ahora la están transmitiendo a las 3 de la tarde, si no me equivoco. Entonces, todo el mundo reclamando, pero miren, yo lo dije muy bien y lo vuelvo a decir. La Fea Más Bella es una historia ganadora. Y las historias ganadoras, que son pocas las que pueden decir esto, y creo que Soy Tu Dueña, La Fea Más Bella, Rubí, se van a repetir muchísimo. O sea, prepárense para que siempre estas telenovelas estén en nuestra parrilla de programación, porque son tan queridas y son ahora sí que oro así rapidito, ¿no? O sea, se convierten en un éxito muy, 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 muy rápido. Y así fue. Yo ya investigué las audiencias. ¿Y qué crees? Que estando a las 3 de la tarde en horario vespertino, logra 90 y tantos puntos en el primer día. Primer día, Jesús. O sea, las historias ahí van calentando con el paso del tiempo. Sí. Aquí, este, es el primer día. Yo no me quiero imaginar cómo les va a ir cuando esté el clímax, cuando esté las famosas cartas y toda esa parte donde ella descubre la verdad. Va a estar brutal. Si ahorita está arrancando con el pie derecho y justamente creo que esto, pues le tapa un poco la boca a los haters, ¿no? Que reclamaron porque les están demostrando que por algo está. O sea, están tomando una buena decisión. Hay gente que la quiere ver. Punto. Mientras exista una masa grande de personas que quieran verla, ahí la vamos a ver. Pues es que hay gente que vio yo soy la fea más bella o ¿cómo es la fea? La fea más bella. La fea más bella. Y no vio la original, que yo soy la Betty y la fea. Este... Pues nada más tienen esa referencia, no tienen el original. Y les gustó. Y les gustó y se quedaron con esa y no quieren saber nada de la original, ¿no? Pues sí. Y yo soy Betty y la fea también la están repitiendo por enésima ocasión y la gente la repite por enésima ocasión en Netflix. O sea, la gente cuando quiere ver algo, las masas, pues simplemente hay que apechugar. Y las masas quieren ver la fea más bella y triunfó en el primer capítulo y va a seguir triunfando y le va a ir genial. Aquí, por ejemplo, nos decían que... Yo me gustó la Ugly Betty, nos decían por aquí. La producción de... La fea de Nueva York, ¿no? Que estaba muy alejada de, ¿no? Creo. O sea, tenía muchas cosas diferentes. Lo único que tenía en común con la colombiana, que fue la tercera versión, este... Es que trabaja... Que estaba fea. Ajá. Y tras segundo, ¿no? Y trabajaba en una empresa de moda. Pero ni se enamoraba de don Almando, ni había todo este rollo de que la engañaba. La cambiaron, la agringaron mucho. Oye, Elvia Corte nos envía dos dólares canadienses y un emoji. Gracias, Elvia. Y Rita Boshetti, acá anda en Facebook, dice, los quiero mucho. Y nos manda cien estrellitas. Muchas gracias, mi Rita. ¿Cómo estás? Gracias, Rita. Alexito, me encanta tu Catalina Krill, dice, Teres Soto, Mari de Guadalajara, nos la envió. Es lo máximo, miren. Ayer. Y la Tamara. Tamara, la perona. Ay, la loca de la Tamara. Oye, que ahorita te cuento algo de Tamara. Ana García, también, desde Monterrey, dice, abrazos, mis queridos amigos. Al fin, los alcancé en vivo, feliz, inicio de año chino. Y nos envía cien estrellas. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Luego, ah, te iba a contar de Tamara, que decía Cintia Clitbo en el Clitbo, el domingo en la casa de Mara, que ella justamente fue la que pidió la rapada. Porque dice que ella venía haciendo muchas villanas y siempre era el mismo final, ¿no? Era el mismo final. Pero en esta ocasión ella quería un final diferente. Entonces le dijo, ¿y por qué no me rapo? Y Carla Estrada dijo, pero ¿y cómo no lo dijiste antes, perra? No sé qué. Si le decía perra, le decía prostituta. Ahí todavía no, ahí la trataba bien. Prostituta, bueno, ahí empezó, le dijo, vente pa' acá, ¿dónde te rapamos? Es más, te mochamos un brazo. ¡Ay, Jesús! Lo que, al cliente lo que pida, dijo Carla Estrada, ¿no? ¿Qué te pasa? Pues es que ayer. Estás como el de Monterrey, el que quería mochar brazos. Ayer contábamos que. En Bronco, ¿no? En Bronco, ¿no? En Bronco, ¿no? Le decía sus cosas a Cintia Clitbo, ¿no? Cosas horribles. Sí. Cosas horribles. Lo de la mochada de pelo era lo de menos. Oye, Encarna Marín nos envía veinte euros. Oh, qué bonito, Encarna. No nos envía mensajes según yo. No. Pero te lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias, Encarnita. Saludos. Voy a checar a ver si nos manda mensaje. ¡Eh, Ale! Mira, dice Luisito Landeros, no respetaron los libretos originales de Fernando Gaitán. No, y luego al último nos la cambiaron y no la convirtieron casi casi en teibolera. Ahí andaba de rumbera, ¿no? En la fe más bella. Sí, no la convirtieron a Betty. ¡En rumbera! A Betty la original, el cambio no fue tan abrupto. O sea, le quitaron las, le depilaron las cejas. Sí, poco a poco. Le cambiaron el marco de los lentes. Le quitaron la grasita que traía en el pelo. Le pusieron ropita bonita. Le dañaron. Pero a Angélica, vale, María Victoria, venía guanga, le quedaba corta. Sí, la pusieron totalmente en farsa. Mujer fatal, mujer fatal. Es que la telenovela se fue a la farsa. Desde ahí. Sí, coincido. Y yo creo que era un momento que todos estaban esperando. Yo no, porque yo no era fan. El cambio de Betty la fea, ¿no? De Leti. Leti. Leti Padilla era aquí. Ajá. Y sí, y lo hicieron demasiado drástico y lo hicieron demasiado ridículo. Y luego que este, que iba y no la, no la reconocieron. Reconocía a nadie. Como Yuri en volver a empezar. Ándale. Ajá, que nomás se puso la peluca roja. Le pusieron la peluca y el vestido y ya nadie la reconocía. Es cierto. No, se fueron. Pues así son las cosas en Televisa, en farsa. Así que ya saben, los que van a ver a Leti, pues a lo que se van a enfrentar. Ahora, pues debutó con éxito y por eso también vamos a hablar de qué pasó con sus actores, ¿no? Qué pasó con sus protagonistas, con sus tres protagonistas, que para mí son tres. Es un triángulo amoroso. Eh, eh, vamos a hablar de Angélica Vale. A ver, Angélica Vale, después de la fea más bella, de verdad, yo sí creo que batalló horror. De repente, sí fue un personaje tan fuerte que siento que a Televisa le dio un mello. A Televisa le dio un mello para seguir impulsándola con otros personajes. Como que dijeron, esta se va a quedar ahí enclochada, la gente no va a creer a otro personaje. Ya no le demos cosas más que programas. Es como precisamente a Catalina que allá está atrás. Ajá. Que ya no le quisieron dar otro más que de pura mala, ¿no? Exactamente. Y luego tardó mucho, mucho tiempo en regresar a la... De Cuna de Lobos a que regresó María Rubio pasaron ocho años. No, pues le fue mejor que a Angélica Vale. Ajá. Angélica Vale regresó primero en Telemundo. Ni siquiera regresó primero en Televisa. Ah, con la fan. No, soy la fan. Ajá, la fan. En la fan, ahí regresa Angélica Vale muchos años después y le fue como en feria. Le fue muy mal en la audiencia. Y era escrita por ella. Fracaso en Telemundo. Ajá. Y luego ya Telemundo dijo, ay, ya no me sirves. Porque así son las televisoras. No les das un éxito y vas para afuera. Y entonces ya fue como que ya no les funcionó y entonces la llama a Televisa a ser y mañana será otro día mejor. Mejor. Ajá. Con Carlos Moreno. ¿Y qué creen? Que vuelve a fracasar Angélica Vale, ¿no? Ajá. O sea, Angélica Vale realmente no ha tenido un éxito después de la fan más bella. Tuvo previamente éxitos. Pero después no. ¿No? Después realmente puro fracaso en telenovelas. Y solo ha hecho dos. A lo largo de 14, 15, 16. Pues se ha ido más. 16 años. ¿A dónde se ha ido más? Pues quién sabe, ¿no? En conducción, ¿no? En conducción. En conducción. Y ya ves que estaba en la parodia. Parodiando. Ah, sí. En parodiando, cosas así. Pero en realidad, pues sí. Yo creo que la fan más bella puede ser su mayor bendición y su mayor maldición al mismo tiempo, ¿no? Luego está, por supuesto, Jaime Camil. Que era el protagonista. Era Don Fernando. Sí. Don Fernando Mendiola. Y fue un personaje que le cambió la vida por completo. Hemos platicado aquí cómo previamente de la fan más bella, pues él moría por hacerse famoso. Había hecho por ahí una película que se llamaba Siete Días. Y había hecho conducción en TV Azteca, ¿no? Y en Televisa. Que nochecita se llamaba el programa que hacía en Azteca. Y Operación Triunfo en Televisa. Bien. Pero no había funcionado. Había hecho también unas cuantas telenovelas y tampoco. Pero después de la fea, siento que además se le etiquetó en este tipo de protagonista chitocho. De graciosillo. Y mucho en ese perfil. Después vino Las tontas no van al cielo. Qué pobres tan ricos. Pues es que todos los personajes que ha hecho han sido exactamente iguales. El rico ejecutivo, dueño de una empresa. En problemas, ¿no? Pues hasta Gent Virgin, ¿no? Juana la Virgen. Ajá. Hasta Juana la Virgen en Estados Unidos fue lo mismo, la misma gata. Y él ya está encasillado. Hace películas en el mismo personaje. Ahora tendrá la oportunidad de reinventar su carrera a través de darle vida a Vicente Fernández, ¿no? Sí. A través de darle vida a este gran cantante mexicano. Pues igual ahí es como una reseteada a su carrera y lo vemos de otra forma. Pues sí, es algo totalmente diferente a lo que ha hecho, ¿no? Porque yo desde hace 16 años lo veo como chitocho. Chitocho gachocho. Chitocho gachocho. El rico simpático, dice Rosimax. Exactamente. Y ahí se encasilló. Aquí va a tener la oportunidad de realizar un personaje, pues, de un ídolo del pueblo. ¿No? Tal cual. Vamos a ver cómo le va. Y para mí la otra protagonista también, pues, era Elizabeth Álvarez. Con la mala. Marcia. ¿No? Marcia. Ay, Marcia. ¿Te acuerdas? Me gustaba más, Pati, Navidad que Marcia. 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 A mí me gusta. A mí me encanta Elizabeth. ¿Sí? Te soy honesto. Me gusta su personalidad. Me gusta su forma de actuar. De veras. En serio. Más allá de que sea mi paisana, me gusta verla. Y ella, pues, ha hecho protagónicos. Después de eso hizo el gran clásico. Amorcito corazón. No. Fuego en la sangre. Ah, Fuego en la sangre. Fuego en la sangre con Adela Noriega. Esas tres protagonistas, ¿no? Definitivamente quedó esa telenovela en la memoria de todo mundo. Reitinzazo. Porque, mira, Elizabeth venía de una telenovela de 42 puntos de la fea. O sea, llega a Fuego en la sangre y tuvo también como 40 puntos. O sea, Elizabeth tiene en su carrera unos cañones. Pero ahí se lo deben a Adela Noriega, ¿no? Claro, claro. Pero Elizabeth estaba ahí. Ahí está. Sí, pero la mera. Y era prota. La mera mera era. Eran tres protas. Y después hizo su propio protagónico que fue amorcito corazón. Y luego hizo una villana, corazón indomable. Y pues ahí sigue. Pero ella, de alguna manera, ha un poco frenado su carrera por su labor de mamá. Ella lo dijo en una entrevista con Boris, con Aurora Valle, que ella prefería, pues, ser mamá por el momento. No, pues ahí está bien. Jesús. Contrólate. Controla ese. Controla ese. De las tres chihuahuenses es la que menos me gusta. Estoy hablando de Araceli Arámbula, Vanessa Guzmán y Elizabeth Álvarez. A mí más, Vanessa. A mí la que más me gusta es Vanessa, por supuesto, actuando. Y luego, este. La chula. Arámbula, Elizabeth Aguilar. No, no, no. Elizabeth Álvarez. Sí. Y ya no hay más, ¿no? Pues así de las que están en protagónicos, no. 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 Protagoniza solo ellas tres. Sí. Ana García nos manda cien estrellitas y dice abrazos, mis queridos amigos. Al fin los alcancé en vivo, feliz inicio de año chino en el que somos los tigres, los que supuestamente la vamos a rifar. Muchas gracias, Anita. Ya la leí, había leído. Pues, ¿qué tiene otra vez? Mira, Rubén Páramo dice, María León le escribió en Twitter a Yuri que su nueva rola suena igual a una que ella escribió para su disco nuevo. ¿Y qué crees? ¿Ah? ¿Qué crees? Aquí hay tomate, como dicen en España. ¿Qué pasó? Yuri Poste, ¿a qué les parece una probadita de mi próximo sencillo? No le doy clic por derechos, ¿no? No, no, no. La canción ahí. Calla, calla. Entonces, María León, Sargento León, le contesta, ah, caray, comadre, ¿sabes que soy tu fan? Y te quiero. Pero no puedo quedarme callada. Tengo que decirte que esta canción suena exactamente igual a una que escribí en mi disco. Tomala, papá. No. Plagio. No me digas eso. ¿Qué? Pero Yuri no sabe vender como compositora. A Yuri le dieron la canción a alguien más. Ajá. Porque Yuri nunca compone, entonces debió ser de alguien más. Pues le está diciendo amiga, date cuenta, ¿no? Es que sí ha pasado. Y fíjate que a Yuri ya le pasó una vez. Ajá. Que le dieron, según esto, una canción inédita que se llamaba Estúpida Romántica. Sí. Y ya la acababa de cantar Edith Márquez en un disco que había salido un mes antes. Y ella decía, es que todas son inéditas. Y nada, mi siela. Que esa canción estaba en el disco de Edith. ¿Eh? ¿Qué canción era? Estúpida Romántica. Ah, ok. Pues le vieron la cara. Sí, entonces otra vez le vuelve a pasar a Yuri. Pues. Otra vez. ¿Cómo le sigo yo? ¿Cómo le sigo yo? Amiga, date cuenta, le dice. Pobre. Pero a ver, María León va a tener que demandar. Claro, pues si están, si le están copiando. Si se plantearon su rola. Ajá. Va a tener que demandar María León. Tommy Lee, Tommy Lee dice, yo no he dado like, pero eso se puede arreglar si me saludan. Ahí te estoy saludando mi Tommy. Ahora like. A ver. Ahora nos van a condicionar. Y vamos a hacer auditoría, como dice Luisito. Ahora nos van a maltratar. No. Eh, 189 likes, lo cual me parece muy poquito. ¿Cuánto? 189. No. A ver, haz el drama que hace siempre. Yo nunca hago drama. Ándale, ándale, pa' que suban. Yo me comporto aquí muy bien ante la sociedad. No, qué bárbaros ustedes. Ándale, ándale. Ya vamos a hablar en serio, vamos a hablar, a ver, cara a cara, face to face. ¿Qué onda? ¿Y el like? ¿Y el me gusta? No, 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 no. Bueno, ahorita cuando esté haciendo el caldito de res, el caldito de perro, se le va a quemar el dedo por no haber dado like. Ahí yo no me lo he dejado. Dice Itza Peña y Admi like, está. Juan 87, ¿dónde está la primera hora del programa que todos los días me lo pierdo? ¿Cómo, mijo? ¿Cómo que te lo pierdes? Alejandro Zúñiga en vivo. Tú nada más te pones a Alejandro Zúñiga en vivo y va a ser el primer video que te va a salir. Va a ser el primero, así te va a salir rapidito y va a decir, transmitido hace 2, 3, 4, 5 horas. Y si te vas a la pestaña de videos, ahí te sale el de hoy, el de ayer, el de antier. Los videos chiquitos, los shorts, todo te sale ahí. Exacto. Entonces, no hay manera. A ver, ¿cuántos likes? Ya, ya con el regalo ya. Eh, 246. Ok, sí subió, sí subió, sí subió. Vamos, se puede más. Ya lo di, ya lo di, llorón, dice Débora. Bueno. ¿Qué hubo, Débora, eh? Se me cayó el pelo por no dar like, dice Daisy Eunice. Jaime Camil hizo dos novelas, dice Eric de la Oz, que hizo el mismo actor, Jorge Enrique Abello, Betty y Los Tacones de Eva.